Por suerte, muy feliz la ganadora, feliz los 19 de Comercio por haber entregado este auto muy lindo. Bueno, la esquivana va a mostrar la cédula de la señora. Bueno, acá está la señora y coinciden los datos, coinciden plenamente los datos con los que figuran en el cupón. Bueno, felicitaciones, un hermoso regalo para comenzar el año. Cuéntenos, bueno, siempre clienta me imagino de los comercios de Círculo 10, en este caso Autonorte. Sí, 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 agradecida con todo, Círculo 10. Y en Autonorte siempre alquilamos, agradecida con todo, especialmente con Autonorte. Gracias, gracias a todos. Bueno, ya pensó, va a disfrutar del auto, ¿sí? Primero tengo que aprender a manejar porque es solo moto, manejo. Bueno, es una muy linda oportunidad. Sí, muchas gracias. Bueno, disfruta con la familia. Agradecida con todo, agradecida a la vida, a Dios, a todos, gracias. Bueno, así que ya está asegurando que va a quedar con el auto y va a aprender en él. Sí, claro que sí. Aprovecharlo con todo. ¿Algún destino en particular ya tiene planeado para disfrutar el auto? No, por ahora nada, me tomó sorpresa. Muchas gracias, gracias a todos. ¿Colocó muchos cupones, Andrá? Sí, cantidad. ¿Tenía esperanza de ganar el auto? No, la verdad que no, no sé, no. No estaba en mi mente, pero está, agradecida. ¿Seguramente participó en otro sorteo y siempre hay una primera vez? Siempre, siempre participo, sí, siempre. ¿Y ha ganado ya algunos otros premios? No, nada, nunca nada, nunca nada. El primero, el más grande, ¿no? El más grande, claro. El primer cierre de la campaña 2023, Gerardo. Sí, estamos muy contentos. Rivero le va a entregar ya la llave del auto. Podemos, capaz que nos arrimamos al auto allí, le entregamos la llave, puede ser. Muy bien, pero vamos a saludar a Rivero primero y desearle éxitos y, por supuesto, las felicitaciones por todo esto. Bueno, gracias a ustedes y, no, felicitaciones al Círculo 10 por haberme aceptado el año pasado y ser integrante de este gran grupo y, bueno, y haber, ser nuevo y haber dado el premio principal este año. Pero, ¿no te genera como un gustito amargo que siempre te estaban alquiliando autos y ahora van a tener el suyo propio? No, 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 no. Realmente muy contento que puedan ser feliz poseedor del auto del Círculo 10. Usted, como Mirta LeGrande, trae suerte porque es nuevo y ya le regaló el auto. Exactamente, como Mirta LeGrande, sí, tú. No, no, es una alegría enorme para nosotros ser nuevo y dar este gran premio. Él de Farmacia Santa Cruz con el televisor TV. Ven, estamos probando la cédula que coincide y ya le hacemos la entrega a la señora y que lo disfruten. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, siempre clienta de los comercios del Círculo 10. Sí, hace muchos años que soy clienta, sí. Compro en todos los comercios del Círculo 10. ¿Santa Cruz fue, bueno, quien le dio la suerte en esta oportunidad? Claro que sí, la farmacia del barrio. Sí, sí. Bueno, está diciendo que es del barrio La Cruz, entonces. Sí, sí, de ahí muy cerquita. Ah, ahí está. Sí. Y lo tomó por sorpresa seguramente ganar el televisor. Sí, la tal alegría. Cuando escuché ahora en la radio, sí, sí, sí. Ah, ahí está. Sí, muy contento. Así que en vivo en directo se enteró entonces que ganó este televisor. Sí, hace un par de minutos que me interese. Ahí está. Bueno. ¿Y qué le genera ganar el televisor? Seguramente la expectativa más grande era ganar el auto. Seguro, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pero precioso televisor, sí, muy conforme. ¿A qué lugar de la casa va el televisor? Y para el dormitorio. Ajá, ahí. Claro, para el dormitorio. Seguro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina